Música Simplemente algo muy sentido la presentación de la Universidad Nacional de Entre Ríos es decir, de toda su gente los que han trabajado con la organización de este encuentro que hemos tenido que tengan un buen retorno a casa todos los que han venido desde distintos lugares del mundo es para nosotros una enorme satisfacción haberlos tenido aquí y esperamos que pronto volvamos a encontrar Música Quiero expresar solo mi gran satisfacción en este momento habiendo terminado el Congreso y observado todas las actividades que se han realizado en estos tres días ver como ellas se han realizado con la eficacia con la que la gente ha trabajado con la voluntad y motivación con que los visitantes también han trabajado creo que ha sido realmente exitoso es una gran satisfacción y un gran orgullo poder haberlo hecho no yo, sino la gente que pertenece a mi institución con la colaboración con la colaboración de muchos otros Música Estamos muy contentos y esperamos que pronto volvamos a tener en cuenta este tipo porque son muy beneficiosos para el trabajo que realizamos así que muchísimas gracias a todos y un aplauso para todos ustedes para despedirnos y encontrarnos lo antes posible en un nuevo encuentro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!